En sus propias palabras Tana Rivera se define como rociera, flamenca y taurina, todos rasgos que la hacen una auténtica hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. Hay algo más que le suma puntos a esta joven, aún muy desconocida para la prensa del corazón, y es su marcado estilismo, la frescura con la que ha sabido vivir y tomar sus decisiones. Esas son características que al releerlas despiertan otro recuerdo familiar, Carmina Ordóñez, su abuela paterna. La vida de Carmen Ordóñez fue y es polémica aún después de su muerte prematura de apenas 49 años. Es un hecho que no la tomó por sorpresa, debido a que ella misma siempre decía que no llegaría a los 50 por la intensidad con la que siempre disfrutó y experimentó su vida. La mujer que se convirtió en una de las más queridas, admiradas y hasta envidiadas de España fue también la madre de Fran Rivera, el gran heredero de una saga de toreros como los Ordóñez y los Dominguín. En una oportunidad, Ana Rivera comentó entre lágrimas que se sentía muy orgullosa de su abuela porque, al igual que ella, esperaba amar Sevilla hasta el final de sus días. La joven que recién fue mostrada oficialmente junto a su padre a sus 18 años, lleva una vida muy reservada de las cámaras, sin redes sociales, y bajo la inestabilidad de compartir su tiempo entre la casa de su madre, la duquesa Eugenia Martínez de Irujo y su padre, el diestro leyenda. Una verdad que parece irrefutable es que Tana Rivera no sólo se parece físicamente a su abuela Carmina. En su última aparición al público, el mismo Fran Rivera confesó que veía con sorpresa algunos gestos, expresiones y hasta decisiones que tomaba a su hija y lo hacían recordar a su madre, que en sus últimos años de vida no se limitó a hacer todo cuanto quiso, aunque eso le causara algunas desdichas. En el caso de Tana Rivera, la joven aún no termina de darles una alegría a sus padres en materia de carrera profesional. Por ejemplo, en 2017 suspendió las pruebas para ingresar a la universidad, y Fran Rivera le impuso el castigo de quedarse sin fiesta de cumpleaños. A pocos años, la joven haría un segundo intento para aprobar la prueba y volvería a suspender, marchándose esa vez a un voluntariado en África que terminaría en estafas. El escándalo fue tal que hasta la Embajada de España tuvo que intervenir para que Tana fuese repatriada a su país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!